Fuerte, ¿eh? Muy fuerte, aparte como decía recién Andy, que bueno que se dio cuenta que en ese momento tenía todo Sí, fuerte No hay mucho más para agregar, me parece que lo de Pampita nos pegó a todos en su momento Y escucharla hablar de eso, la verdad que impacta, esto no es del sábado pasado, es de abril Desde cuando presentó el programa Cuando presentó Pampita online, que obviamente fue a varios programas de Terefei, fue al de Andy y plantearon eso Bueno, le mandamos un beso enorme a Pampita ¿Con qué seguimos, Gaby? Porque no tiene sentido especular y hablar, porque no sé si alguno quiere decir algo de lo que vimos No, que quizás se ve la importancia cuando ella dice, bueno la gente dice, se peleó con el novio Y ahí te das cuenta que para ella la pareja es un lugar de refugio donde quizás se llena, como dijo, de un proyecto de algo nuevo Y que cuando no le va bien o fracasa o como se diga, por eso también cae, ¿no? Y no pudo sostener, quizás seguir con su proyecto laboral Gracias Perdón, yo quiero pedir perdón porque me... Estoy pasando un momento particular Ayer se le murió un hijo a mi prima hermana, les quiero mandar un beso grande Y justo me tocó este tema hoy, ¿no? O sea, pasamos la noche con esto, así que les quiero mandar un beso muy grande a mi prima Y llegué y me lo encontré, Ayer Está puto malo Hace una cosa, Denise, tranquilízate, tranquila, anda, 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 tranquila No está bien que estés llorando así No, no, anda, anda, tranquila, anda, tranquila, no, no tiene sentido, no tiene sentido Está bien que la tele vendía hoy y tenemos que exponer todo, pero si estás mal y te hace mal el tema Lo cual es lógico, yo me acabo de enterar también, me lo contó recién mientras veíamos el tape Y no tiene sentido, no tiene sentido que estés llorando si le hace mal Porque a todos nos hace mal el tema, pero si encima le pasó esto el fin de semana A alguien cercano a Denise, no, no tiene sentido que esté expuesta llorando de esta manera